Después de estas lomitas de acá, se bifurca, yo voy por el lado derecho, ustedes también van tras mío, por el lado derecho. Es un poquito riesgoso también porque hay una caída así que si uno se rebala se va hasta el fondo. Hay que conocer, hay que tener cuidado, hay que ir mirando hacia abajo para no pisar mal especialmente. Amigos, nos encontramos ahora, es cierto que corre un tanto de viento, pero espero me puedan escuchar bien. Estamos frente a este geoglifo para el cual no es necesario que subamos a una avioneta o a un avión. Podemos simplemente al ascender a esta pequeña colina, divisar ese gran geoglifo como les adelantaba. Primero lo llamaron el tumi, por estos cuchillos ceremoniales principalmente de las culturas del norte de nuestro país, de la costa norte. Ustedes recordarán Sikang, el tumi este muy conocido que hasta ahora se reproduce en artesanías. Pero hay un detalle y es que está como que fuera un tumi boca abajo. Entonces era una hipótesis, un nombre que no convencía. Quizá por esto después, y así está inscrito en una pared del Ministerio de Cultura a metros más abajo, pasó a denominarse oficialmente como el tupu. Un tupu son estos prendedores de metal o de hueso, con los cuales se podía, a falta de botones en el antiguo Perú, juntar, no cerrar la ropa. Pero hay una explicación alternativa, y ya ustedes se observan bien, sobre todo la parte superior de este geoglifo ya se la estarán imaginando. Bien, los que seguimos líneas alternativas, vemos que podría ser, no estoy afirmando, y tampoco estoy prohibido de dar mi propia perspectiva, y no soy el primero, dicho sea de paso en decirlo, que la parte superior podría representar una nave no humana. Estas naves con la típica forma de cúpula como se han visto desde la más remota antigüedad hasta el día de hoy. Antes llamados carros de fuego, escudos voladores, ahora les llaman genéricamente ovnis, latidos volantes o naves extraterrestres. Y lo que está abajo sería la típica emanación de luz o de materiales de combustión cayendo hacia tierra. Tierra en la cual, por cierto, en lo mejor dicho en la parte baja porque esto está sobre una heladera, hay unos geoglifos en forma como si nos recordasen un poco a las pistas, esas pistas que vemos en Nazca y también aquí en Palpa, en los cerros. Y entonces, ¿de qué nos está hablando esto? ¿Quién sabe si podría ser una representación de cómo se hicieron esas líneas o para qué se hicieron? ¿Quién sabe? Quizá se hicieron calculándolas porque son perfectas desde los aires con estos artefactos, o quizá eran como una indicación de dónde estos debían posarse. Entonces, si bien mi imaginación está volando mucho en este momento, creo que no es para menos, porque ¿qué es lo que nos asalta en el pensamiento al observar una figura así, no? Que estoy totalmente seguro que no es ni un tupu, ni mucho menos un tumi invertido. Es algo que para algunos incluso podría ser una flor o podría ser una simbología del sol dentro de una montaña o algo así, no? Bueno, son muchas las cosas que podrían decirse. Yo ahí les dejo mi teoría, que tampoco es tan mía, como les digo. Más abajo hay unos túmulos que resaltan perfectamente en su color más oscuro sobre una superficie cuadrada más clara. Y más hacia allá también, no se puede aparecer desde aquí, hay otros geoglifos un poco de trazo más simple, ¿no? Hay un cuadrado, hay líneas que van por aquí y por allá. Un paisaje que se reproduce, no como antes se creía, ¿no? Erróneamente, solamente en las pampas de Nazca y de Jumana, sino también aquí en el Valle de Palpa. Pues sí, un lugar que sin duda quería conocer. Conocé después, como les digo, el mal llamado Tumi o Tupu. Quizá una nave interestelar de otros tiempos. Algo más. Estamos ahora desde otra ubicación. Hemos caminado hacia la colina que está a continuación de la anterior. Y podemos tener otra vista del Tumi, Tupu o la interpretación que ustedes deseen darle a esta imagen. Bueno, podemos observar que es como si prácticamente se conectara mediante una línea con estas otras figuras de trazos más finos que están en el cerrito en el que estábamos hace un rato, en el cerrito adyacente al anterior. Una de estas ha sido denominada como el mono. Se hizo bastante popular en redes sociales, incluso cuando se anunció su descubrimiento. Incluso algunos lo tomaron con cierta broma comparándola con un personaje de caricaturas. Pero bueno, lo cierto es que aquí está esta figura de lo que ha venido a llamarse un mono. Al lado de lo que se considera es una danzante, una danzarina. Hay por supuesto interpretaciones alternativas. Pero eso ya dejémoslo para otra ocasión. Bueno, lo interesante ahora es ver cómo aparentemente se trata de dos geoglifos que están unidos. No sé si serán de la misma época, pero al menos quien hizo este de aquí, que se ve como que más actual y más nítido, sabía que al frente, y quizá por eso eligió ese lugar, estaba este otro geoglifo en apariencia más antiguo. Ahora sí, con esto me despido de este lugar. Y esto ha sido solo un poco de lo que podemos encontrar aquí. Esto corresponde en realidad a Río Grande, que es un distrito perteneciente también, por supuesto, a la provincia de Palpa, aquí en Ica.